En primer lugar, quisiéramos informar a la ciudadanía a través de ustedes que aproximadamente a las 9 de la mañana se realizó el ingreso por parte de dos helicópteros de la Policía Nacional, el uno que iba tripulado también por el Director Nacional de la Policía Judicial, por el General Diego Zárate y por un fiscal de la provincia de Pastaza. Y en el otro helicóptero dos camarógrafos para poder registrar todo el proceso del ingreso y dos miembros también de seguridad de la Policía Nacional. Ninguno de los miembros de la Policía Nacional ingresó armado y obviamente se lo hizo a las 9 de la mañana directamente a la pista de Sarayacu, en donde aterrizaron los helicópteros, donde se acercó uno de los supuestos miembros de la comunidad y a quien se le informó cuál era el objetivo de la presencia del Director Nacional de la Policía Judicial, que era verificar efectivamente la presencia y la presencia de tres prófugos de la justicia en dicha comunidad que había sido anunciado por su dirigencia días atrás. Con una actitud totalmente pacífica, pero totalmente legítima y legal de las autoridades del Estado ecuatoriano, porque la Policía ha ingresado a dar cumplimiento con una orden de detención dictada por los jueces de un Tribunal Ordinario de Justicia de la Corte Nacional de Justicia. En segundo lugar, esto está totalmente ligado a lo que lamentablemente está pasando con dirigentes que utilizan a un pueblo indígena de nuestro país. Este no es un diario público, este es el diario El Expreso, que hace un reportaje largo y extenso de la situación de la comunidad. Miren ustedes el prófugo de la justicia, quien sea, pero miren ustedes, y miren ustedes alrededor de este ciudadano, ciudadanos supuestamente de Sarayacu armados, vestidos de negro, armados, es decir, un grupo armado, como aquí lo dice, lo custodian en la selva, un grupo armado. Esto no lo podemos permitir ni lo vamos a permitir en el Ecuador. El gobierno rechaza esta acción definitivamente beligerante, pero al mismo tiempo que demuestra que aquí no se está simplemente pretendiendo defender el Estado de Derecho, sino vulnerar el Estado de Derecho. Miren las páginas internas del reportaje que hace diario El Expreso el día de hoy. Nuevamente, los tres individuos prófugos de la justicia, un señor de apellido Figueroa, un señor de apellido Jiménez, un señor de apellido Villavicencio, rodeados de hombres armados. Aquí, en nuestro país, pues nos iremos a nuestra casa, pero así como estamos combatiendo la delincuencia en todo nivel, para que el Estado de Derecho se mantenga y la convivencia social pacífica sea la razón de ser de nuestra cotidianidad. Pero esto no lo vamos a permitir. Esto es un delito. Aquí hay, por decirlo menos, los delitos más leves. Porte ilícito de armas y tenencia ilegal de armas. Los delitos más leves, nada más, custodiando a prófugos de la justicia, grupos armados en nuestro territorio ecuatoriano, esto es inadmisible. Aquí hay un tema fundamental, y es que estos dirigentes de Sarayaco que han desvirtuado totalmente una lucha histórica de un pueblo, tienen que tomar conciencia y el daño que le están haciendo a Sarayaco y al país, le están haciendo un daño a su comunidad, a su pueblo. Primero, en primer lugar, refugiando a prófugos de la justicia, y en segundo lugar, custodiándolos con grupos armados. Tienen que tomar conciencia inmediata, y el pueblo de Sarayaco tiene que ser debidamente informado de lo que están haciendo sus dirigentes. Esto no puede darse en el país. ...de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que este señor, Cleve Jiménez y compañía, pretende mal utilizar, mal informar incluso, engañando al mismo pueblo Sarayaco de las competencias reales que tiene esta resolución. Se refiere exclusivamente a la extracción de la petrolita y a la obligación del Estado de realizar la consulta previa con referencia a los procesos de exploración y extracción petrolera. Esto también demuestra la ligereza y la imprudencia con la que ha venido trabajando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demuestra la ligereza de la CID al pretender que medidas cautelares dadas para generar impunidad en nuestro Estado ecuatoriano sean apropiadas de esta forma, sean cumplidas de esta forma, generando grupos armados, generando que los pueblos indígenas se conviertan en guaridas de prófugos de la justicia. Eso nosotros, como Estado ecuatoriano, no lo vamos a permitir. ¡Gracias!